Con una solemne ceremonia realizada en el patio de honor del Regimiento Reforzado Nº 14 Aysén, a la que asistieron las principales autoridades civiles y militares de la región, la unidad celebró su 65º aniversario. En la oportunidad, el comandante del Regimiento, Coronel Pablo Miller, destacó la labor de la unidad militar de sus inicios hasta hoy, haciendo hincapié en su vínculo permanente con la comunidad. Un sentimiento realmente de orgullo de comandar este regimiento, un regimiento, como dijo la señora Intendenta, que nació con la región, es un regimiento que está arraigado en la vida de la región y de la ciudad de Coyhaique. Así que como comandante, cumplir 65 años, que en esta unidad cumpla 65 años, y sobre todo al servicio de la comunidad, es realmente a nosotros un orgullo. Así que el compromiso, como lo dije anteriormente, es siempre, con el máximo de nuestras capacidades, estar al servicio de la ciudadanía, estar al servicio de nuestra sociedad, a la cual nos debemos y a la cual nosotros debemos servir con el mayor de los espíritus y el mayor de los desafíos. Así que ese es nuestro compromiso. Durante la ceremonia, también se efectuó el cambio de porta estandarte y escoltas de la unidad. Recibieron el puesto de escoltas del estandarte de combate, el cabo primero, Pedro Zúñiga, y el cabo Marlón Parra, mientras que el puesto de abanderado quedó a cargo del subteniente, Juan José Pesantes. Al término de la ceremonia, la Intendente Regional de Aysén, Pilar Cuevas, valoró el apoyo del regimiento en los principales momentos de la historia y el desarrollo de la región. Lo recordamos con mucho cariño, creo yo, como patagones, toda la historia que ha tenido el regimiento 14 Aysén, en sus 65 años de existencia en nuestra región. Pero lo más destacable para nosotros, como ayseninos, como patagones, y como autoridades, es que la unidad militar siempre ha estado al servicio de la ciudadanía. Más allá de las labores propias que les corresponden como garante y el rol que les otorga la Constitución, siempre han estado al servicio de la ciudadanía en los momentos complejos, en los momentos difíciles, en los momentos de catástrofes naturales, en los momentos de rescate, y eso es lo que se agradece. Durante la actividad, se entregó también la medalla Ejército Bicentenario a personal del cuadro permanente, finalizando con un desfile del personal del regimiento. Una vez concluida la ceremonia, la Intendente entregó un presente al Comandante del Regimiento, Coronel Pablo Miller, reconociendo el aporte de la institución desde los orígenes de Aysén.